Buenas tardes mi gente, soy Azucena, Azucena con sus aventuras, es mi nuevo video, es mi primer video que hago, porque soy nueva en este canal, ya tengo tiempo de tenerlo, pero no le había subido los contenidos, porque no sabía mi gente como hacerlo, y escuchando a la chulita tv, ella me dio como, bueno dio un consejo, y yo lo agarre, yo lo agarre, entonces aquí estoy, así es que, es mi primer video, y espero, en Dios primero, y después en todos ustedes, que vean este video, que me sigan, que me le den like al video, porque no mi gente, no va a ser mi primero, y este va a ser, en el principio, de Azucena, sus aventuras, yo voy a subir mas videos, si Dios permite, y ahorita los tengo aquí, en la playa, de Jumbis, de Jumbis, atraje a mis niños, esta tarde, porque esta un calor, gente, pero fuerte, si, si, los traje a divertirse, a que se refrescaran, porque yo vivo cerca de la playa, no mas, a unos, 10 minutos, en mi casa, estoy aquí, yo vivo acá en Nueva York, aquí en Los Águila, entonces, y les enseñare, como están las olas, acá de la playa, permítanme un momentito, voy a levantarme, vamos a enseñarles, como está todo, ando, ando con mi parte de mi familia, mi hermana, de mi hermanita, con la que yo vivo, con la que siempre he estado, saludito hermana, mi hijo, mi hijo, el mayor, hijo, 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 saludos, son bien tímidos, igual es la madre, verdad, pero, aquí los llevo, vamos a ir a la orilla de la playa, para que miremos, y disculpenme mi gente, que si les voy moviendo los embolos, porque, como les he explicado, es mi primer video, espero, que me apoyen, ahí está, mi hija, mis dos sobrinos, la de blanco, mi sobrina, la mayor, y la otra, esta es mi bebé, y allá adentro, mire mi gente, anda mi hijo, y mi, son una sobrina, mira como están las olas, de fuerte mi gente, mire, 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 solo vean como está esto, y en ver que ellos estén en la casa, digo yo, quemándose los ojos, viendo televisión, mejor, les voy a grabar, por eso les apuesto, las aventuras, y así se ven, para ver que, para enseñarles, lo más enseñarles, como es, una parte acá, de Nueva York, 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 Gracias.